Junto a ustedes en esta mañana, les decíamos al inicio de nuestro programa, comienza ya a votarse en el Senado la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara Alta, la rendición de cuentas. Y, bueno, persisten las diferencias en la coalición de gobierno, en la coalición multicolor, por principalmente el artículo que, bueno, instala un fideicomiso para la regularización de los asentamientos en base a fondos del Instituto Nacional de Colonización. Y en ese punto en particular, bueno, se han marcado diferencias, discrepancias en cuanto a este tema por parte de algunos sectores, Cabildo Abierto, parte del Partido Colorado, y también en la propia interna del Partido Nacional. De estos y otros temas de actualidad política, vamos a conversar en los próximos minutos con el Senador del Partido Nacional, Gustavo Penaez, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Penaez, una vez más. ¿Cómo le va? Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos. Un placer. Usted justamente formó parte y forma parte del equipo que está analizando el tema de la rendición de cuentas, dialogando, negociando con los otros representantes de la coalición y en particular en el Partido Nacional también. Sabemos de las diferencias. Hoy va a haber una reunión y el Presidente de la calle va a recibir a los senadores Botana y Camí para hablar de estos temas. Y bueno, se ha dicho que si no hay cambios no se vota por parte de estos integrantes de la coalición. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Se puede avanzar hacia una solución que deje contentos a todos? A ver, en esta actividad siempre uno nunca sabe que se va a llevar el 100% de lo que quiere. Entonces, lo más importante aquí es la vocación que es unánime de proceder a regularización de asentamientos, que en Uruguay se han convertido en un problema endévico realmente gravísimo. Y en ese sentido, la única diferencia está en la financiación, que no es poca cosa. En estas horas vamos a dedicarnos a trabajar particularmente en encontrarle una solución a ese tema. Es conocida la posición del Poder Ejecutivo, es conocida la posición del Presidente. Veremos en qué manera podemos lograr un acuerdo. Yo soy muy optimista de que ese acuerdo se pueda lograr porque lo más importante es que en el fondo existe unanimidad, que es que se debe iniciar un proceso de regularización muy acentuado de los asentamientos en el Uruguay. Claro, pero siendo eso que usted mismo dice, es conocida la postura del Presidente. El propio Presidente ha dicho que o se vota así o no sale porque esta es la única forma de atender este tema de los asentamientos con esos fondos del Instituto de Colonización. Bueno, se va a necesitar ahora en estas horas y en estos días mucha paciencia y mucha serenidad para encontrar una solución. Yo soy muy optimista en ese sentido porque además sé que a todos nos preocupa lo mismo. Porque además creo que en esto se ha magnificado algo que no debería ser tan, porque la Ministra de Economía aseguró una y mil veces que los fondos para que Colonización siga atendiendo su política de compra de tierra y de asentamiento de colonos va a continuar. Lo que se necesitaba era el flujo permanente de un ingreso que el Estado hoy lamentablemente no tiene para atender la otra situación que es la situación vinculada a la regularización de asentamientos. Y la idea de encontrar esos fondos que están vinculados al ingreso a través de una serie de requisitos establecidos por la ley fue a través de transferencias desde Colonización a la regularización de asentamientos. Eso nunca quiso decir que Colonización se quedara sin dinero para trabajar. O sea, Colonización va a seguir teniendo dinero y eso es un compromiso que la Ministra de Economía ha asumido en la comisión de presupuesto que yo presidio diciendo rentas generales va a ser quien se va a encargar de atender los requerimientos de colonización. Pero bueno, en esa cuestión vamos a estar dedicando en las próximas horas de trabajo la comisión y hoy en realidad no funciona la comisión, la comisión comienza a votar mañana, hoy justamente está dedicado el día lunes para trabajar en bancadas y bueno, nos dedicaremos ahora a surcir. De todos modos, evidentemente esa explicación o ese argumento de la Ministra no es de recibo ni siquiera por estos senadores del Partido Nacional porque una de las discusiones es los montos que requeriría Colonización porque si no sería muy sencillo y en vez de pasarle los fondos a Colonización, esas transferencias podrían ir directamente al fideicomiso para vivienda y se acabó la discusión. De acuerdo, lo que pasa es que el fideicomiso necesita el ingreso de un flujo permanente y ese flujo permanente tiene que estar dado por el ingreso o el compromiso de ciertos ingresos que están garantizados. No se puede hacer de rentas generales directo. Y de rentas generales es mucho más complicado crear un fideicomiso, entre otras cosas, porque ahí lo que se tiene es la particularidad de este mes poco, el mes que viene te puedo dar más, el otro te voy a compensar los dos que no pude atender. El fideicomiso necesita un flujo permanente de ingreso de dinero para cumplir justamente con los compromisos que generan estas políticas. En ese sentido es donde existe la diferencia. Pero yo creo que vamos a poder lograr encontrar un acuerdo a la misma. En la oposición se dice que hubo históricamente una oposición del herrerismo a la colonización y que este es el coletazo histórico que viene en el siglo XXI contra la colonización. Eso no es así. A ver, toda otra discusión es colonización. Toda otra discusión es la administración de las tierras, toda otra discusión es el funcionamiento del propio instituto, donde por ejemplo existe un gerente cada siete funcionarios, o sea, donde hay una macrocefalia ubicada en Montevideo que va en contra justamente de lo que tiene que ser el objetivo de un instituto como la colonización. Pero esa es otra discusión que en algún momento podremos llegar a tener. Es que no están tan separadas en el sentido de que los asentamientos muchas veces se nutren de gente que expulsa el campo y viene a la ciudad. Sí, eso es parcialmente cierto. Lo que creo que no se puede confundir es que el que utiliza tierras de colonización sea un individuo que si no está condenado venirse a vivir a un asentamiento. Ese es un silogismo bastante sencillote que no responde a la realidad. Lo que creo que sí el Uruguay tiene que tener es una política de tierras, que debe estar allornada al tiempo que estamos viviendo, que debe estar allornada a políticas de producción, a procesos de modernización, que muchas veces lamentablemente en colonización en el pasado no se han visto. O sea, las políticas de adjudicar tierra y solo con eso arreglate como puedas, hoy en el mundo en el que vivimos no da. Hoy necesita otra cantidad de sustentabilidad que está vinculada a tecnología, a procesos de compra, de comercialización, etcétera. Entonces, pero esa es otra discusión. La discusión hoy es que nosotros tenemos que encontrar flujos de dinero que atiendan a la necesidad que hoy el gobierno se ha fijado como prioridad, que es la de regularizar asentamientos, que lamentablemente en los últimos años se han visto acrecentados en todo el territorio. La única fuente sería colonización, no hay otra fuente. A ver, y porque lo que pasa es que nosotros estamos muy acotados también por un presupuesto que es deficitario. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que en el Uruguay, desde hace muchísimos años, se gasta más de lo que se recauda. Y eso lo que ha hecho es llegar a una situación tal en la cual nosotros tenemos muy comprometidos la posibilidad de endeudarnos en el exterior y además hay un compromiso del gobierno de no aumentar impuestos. Entonces, en realidad, como se dice comúnmente, la manta es muy corta y en ese sentido hay que ser muy creativo la forma de actuar. Pero en línea con lo que decía Leo, una de las cosas que planteaba el director del Instituto Nacional de Colonización por la Oposición, Andrés Berterreche, era que durante la discusión del presupuesto, o sea, en realidad el año pasado, se había sacado una parte que iba para colonización también del impuesto a las transmisiones patrimoniales, que creo que sumaban en torno a unos 10 millones de dólares. Y eso había ido, en realidad, para ahorro y no había ido para fideicomiso. Entonces, lo que se necesita es el dinero de colonización para los asentamientos. Ya se podía utilizar esos 10 millones de dólares que el año pasado fueron para ahorro en lugar de volver a sacar la colonización, una cifra importante. El razonamiento del que parte la oposición, que es la consecuencia de una mal política económica que llevaron adelante cuando están en el gobierno, es que cuando usted tiene un déficit de la magnitud que tiene Uruguay, usted no puede hablar nunca de ahorro. Es como que yo dijera, mire, yo gano 100 pesos en mi casa, gasto 150 y además voy a ahorrar. Es imposible. O sea, cuando usted habla de ahorro en un presupuesto que es absolutamente deficitario como el uruguayo, en el cual, por suerte, lamentablemente el año pasado, como pandemia, el déficit fiscal subió a 6.1 y este año ya empezó a caer, por suerte, las políticas de ahorro están asociadas a justamente achicar lo más que se pueda el proceso de gastar más de lo que se recauda, porque ese no es un país viable. Entonces, a mí me da mucha gracia cuando integrantes de la oposición que estuvieron en el equipo de gobierno y especialmente en el equipo de gobierno económico, hablan de ahorro. Cuando ellos dejaron el déficit más grande que recuerda la historia del país en los últimos 30 años, teniendo los años de crecimiento económico más grandes que también recuerde la economía. Entonces, le reitero, usted nunca puede hablar de ahorro cuando usted siempre está gastando más de lo que recauda. Claro, lo que él plantea respecto al déficit que se defienda a él, yo no voy a hablar por él, pero que lo que él planteaba es, bueno, ya se le sacó a Colonización una cifra importante, ahora se le vuelve a sacar, pensando en esta discusión a propósito de... A Colonización se le sacó una cifra importante el año pasado para atender otras urgencias que tenía el Estado porque, por otro lado, se había decidido no aumentar impuestos. Ahora, Colonización, lo que le dice el señor Berta Reche es que tenía 50.000 hectáreas sin adjudicar... Bueno, ahora dice que esa cifra no es tal, ¿eh? Bueno, está, bueno. De hecho, se ha ido bajando, incluso en el discurso del oficialismo. Perfecto, pero que demuestren que hoy se necesitan más tierras de las que ya se tienen, que demuestren o que le demuestren a la población que Colonización es un ejemplo de administración, que lamentablemente eso no se va a poder demostrar por la herencia que se recibió de los últimos... También se dice que 30 millones de dólares es una cifra muy exigua para lo que se quiere hacer en cuanto a la regularización de asentamientos. Bueno, es verdad, peor es nada. O sea, usted necesita cientos de millones de dólares para... Los asentamientos en el Uruguay han crecido sostenidamente durante todos los últimos años. Hemos llegado a más de 600 asentamientos irregulares en todo el territorio nacional. La regularización de eso, que tiene una complejidad enorme desde todo punto de vista, necesita un inicio. Es lo que pretende realizar el gobierno. Y ese inicio necesita de fondos. Y esos son los fondos que se han encontrado sin aumentar impuestos, sin aumentar endeudamiento que podían provenir de aquí. Comprometiendo a colonización, que cuando se necesitara plata para seguir atendiendo las políticas de colonizar, de comprar tierras y adjudicárselas a colonos, eso se podría llegar a hacer. Porque era un compromiso que el equipo económico había manifestado en comisión y siempre lo ha reiterado. Penedes, acá igual hay varios escenarios. Por un lado, el presidente que ha dicho que esta es la solución que hay y que no hay plan B. Por otro lado, la oposición de alguna forma de integrantes del Partido Nacional. Y por otro lado, la oposición de integrantes del Cabildo Abierto. Pongámosle que hoy el presidente logra convencer a los tres integrantes del Partido Nacional de que apoyen este fideicomiso tal como está. Tenemos parte del problema solucionado. Parte del problema solucionado. Falta lo otro que es muy difícil. Bueno... De acuerdo a lo que ellos mismos han dicho. ¿Hay chances de que este proyecto cambie? O sea, ¿es una posibilidad real de que este proyecto no salga tal como está? La última palabra la tiene el Poder Ejecutivo. Pero yo no me niego a escuchar opciones que sean sustentables. Claro, la del FMI ya no... Esa no es sustentable. No es sustentable. O sea, fue rechazada. No solo fue rechazada, no es sustentable. Porque, entre otras cosas, usted cuando está al frente de la economía de un país, tiene que tratar de que no se le descuajeringue ninguna de las cosas que son muy delicadas. Si usted aumenta deuda, puede perder el grado inversor. Si puede perder el grado inversor, aumenta las tasas de interés de la deuda que tiene que pagar, entre otras cantidades de consecuencias negativas que se podrían estar viviendo. Y Alfie decía que esos fondos del FMI no son... Exacto. No se pueden tampoco utilizar para... Exacto, sí, 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 sí. No es una cosa que usted tenga 500 millones de dólares acá y los agarre y los reparte como quiere. Pero claro que si no hay un acuerdo, no alcanzan los votos. Bueno, eso lo hablaremos el miércoles. ¿Puede haber alguna moneda de cambio, digamos, a Cabildo? Bueno, si ustedes nos apoyan con esto, ¿vemos de llevarles alguna otra cosa? ¿Está pensado? Bueno, a ver, la moneda de cambio me parece un término correcto, pero un poco materialista. Creo que pueden haber... En la actividad política se pueden encontrar otras alternativas. Eso es a lo que nos vamos a dedicar en estos días, a encontrar la alternativa. Porque lo más importante es que en el objetivo final estamos todos de acuerdo, que es en la regularización. Ahora, Fernández, el tema de fondo acá es que falta plata. Siempre. Que hay un déficit, que es un país que somos pobres, en fin, o... Y entonces, bueno, ¿de dónde sacamos? ¿Cómo arreglamos? Y lo que estamos hablando, porque lo acaba de decir usted, 30 millones tampoco van a solucionar el tema de los asentamientos. Es decir, peor es nada, pero yo estoy de acuerdo, es decir, algo hay que hacer, pero... Y en el medio de todo eso, en el medio de esto, de dónde sacamos, porque falta el dinero, vienen noticias como las que vienen del departamento de La Valleja, donde nos enteramos que se contrató al hermano del intendente, el intendente contrató a la hermana de la ex intendente. Es decir, son una serie de familias. Una hermana de la ex senadora Viaga, que también era Edil del Partido Nacional, también fue contratada. Todos con remuneraciones que son altas. No suma. No suma. Y aparte, el presidente de la calle POU hizo específicamente... Yo recuerdo una entrevista que le hice donde dijo, está, esto se va a terminar. Y yo le pregunté, pero en las intendencias, que son autónomas y que es histórico que pasen estas cosas, ¿qué va a hacer? No, yo voy a incidir para que no ocurra. Bueno, está ocurriendo. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, tendremos que seguir insistiendo para que no ocurra. No suma. Es difícil de explicar cuando usted tiene una situación económica tan compleja que sucedan estas cosas como tantas otras. Algún día habría que tomarse muy en serio... El Uruguay no es un país pobre. El Uruguay es un país que tiene unos recursos adecuados que si fueran bien administrados y nos diéramos cuenta que hay una mentalidad que entre todos tenemos que cambiar y que lamentablemente cuesta mucho, podríamos estar mucho mejor. De eso está haciendo el esfuerzo el gobierno nacional. Ahora, ejemplos de mala administración, lamentablemente, hay en muchísimos lugares y lamentablemente son de las cosas que se están intentando corregir. Ahora, me llamó la atención en este punto, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, cuando un partido llega al gobierno, como que el gobierno chupa al partido. De hecho, es parte de la autocrítica del Frente Amplio decir, bueno, nos concentramos en el gobierno y el partido no le llamó la atención al gobierno en cosas que hacían mal, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? En que había gente que se administró la plata de manera que no era responsable. Y me llamó la atención que le preguntaran al presidente del Partido Nacional, a Pablo Iturral, sobre este tema, y dijeran, no, de este tema no vamos a hablar, es un tema de la oposición, ¿no? No es un tema de la oposición, es un tema de los ciudadanos, digamos, es el dinero que está haciendo falta para erradicar los asentamientos, para colonización, para cosas importantes. Es verdad, eso es verdad. Y en términos generales, mucho, porque yo le podría decir, bueno, pero estas cosas en realidad no mueven la aguja del presupuesto, pero sería contradictorio con lo que le acabo de decir hace un momento atrás. O sea, yo creo que hay cosas en las cuales hay que dar, además, el ejemplo. Porque lo que estamos haciendo en estos momentos es tratando de salir de una situación muy comprometida. Y en ese sentido, lo que se necesita de los dirigentes políticos y de los gobernantes es que den el ejemplo. Usted no puede estar pidiendo a los sectores menos pudientes que hagan un esfuerzo si usted no es el primero en hacerlo. Por eso no tengo otra respuesta que decirle que es verdad. Que son de las cosas que no deberían de pasar. ¿Se van a analizar en el directorio el tema? ¿Se van a tomar algún tipo de medidas? Yo no soy integrante del directorio, pero sí, sería de las cosas que estaría bueno que se diera a todo el mundo un claro mensaje de que esto no va en línea con la política de austeridad que está llevando adelante el Poderismo. Y directamente al intendente también, además, de la Valleja. Por supuesto, sí, calculo que sí. Pero además, no va en línea. Y creo que esto, la verdad, porque son pequeñas cosas que les terminan neutralizando un ejemplo mayor. Vamos a ser auteros, no podemos darle a estos, hay que decirles a estos que no. Yo presido la Comisión de Presupuestos. Usted no sabe la cantidad de petitorios que a mí me encantaría cumplir, porque muchos de ellos son de absoluta justicia, pero que lamentablemente no se pueden atender por la realidad que estamos viviendo. Y cuando a ustedes les salen con estas cosas, la verdad que no ayudan mucho. O sea, quiere esperar que el presidente haga algo en este tema. Bueno, el presidente ya ha hecho y hace mucho y exige mucho y tiene toda la razón en hacerlo. Usted dice una cosa que es cierta, las autonomías departamentales a veces atentan contra esto. Creo que todos tendríamos que ser conscientes de que son mensajes en los que hacen muchísimo ruido. A mí siempre me llamó muchísimo la atención, para poner un ejemplo en esta dirección, que a los uruguayos con el asunto de ANCAP, lo que les sorprendió mucho más fue la compra de un colchón que haber perdido 800 millones de dólares en un mal negocio, en un mal plan de negocio que se implementó. Y vos decías, pero che, la verdad que lo del colchón no movía la aguja, pero fue lo que todo el mundo le calentó. Bueno, lo otro también es gravísimo, yo no lo minimizo, pero la tensión estuvo puesta mucho más en ese tipo de cosas. Bueno, son cosas que no ayudan, la verdad que no ayudan. No importa que la haga la oposición o la hagamos el gobierno, no importa. Son cosas que tendríamos que terminar de aprender que con razón a la gente la calienta. Y es verdad. Ahora, con esto que decía Leo sobre el tema del país pobre o no pobre, usted decía, bueno, no es un país pobre, pero sí tiene miles y miles de personas pobres y también tiene unos cuantos miles de personas ricas. Sí. En este sentido, hablando de los asentamientos, puntualmente, que es un tema tan importante, y de donde se está buscando tanto dinero y no aparece ese dinero, pero no se piensa, por ejemplo, en... No le voy a poner la palabra impuesto ni retención ni nada hacia sectores altos de la población, porque ya sabemos que no es una cosa que vaya a suceder. Pero pedir una colaboración a quienes tienen más dinero como para que puedan ayudar en esto... Esa colaboración se pide. Primero cuantifiquemos. En Uruguay, menos del 5% de la población podría ser considerada clase alta o clase muy poderosa. Usted, aunque le sacara todo lo que tienen, que además tendrían otras consecuencias sobre la economía... No, no, nadie está pensando... Bueno, yo no sé, pero yo se lo ridiculizo a ese extremo. Sí. Usted no mueve la aguja. Este no es un país en el cual ese cuentito de los poderosos y de los ricos... El gobierno pasado entendía que una persona que ganaba más de 50 mil pesos integraba a las clases altas del Uruguay. Es absolutamente insostenible esa afirmación que la hacían los centros de estudio del Frente Amplio y del gobierno. O sea, lo que yo le digo es se hace y se hace mucho. La carga fiscal sobre la población es altísima, es de las más altas del mundo. Ahora, por ahí no pasa la situación ni la solución. Y no porque además no va a ir para este tema, esa carga fiscal. El problema está que hay que atender otra cantidad de cosas enormes. El Estado... Fíjese usted que en el presupuesto nacional más del 70% del presupuesto es destinado a salarios. O sea, fíjese usted que el 80% del presupuesto nacional son gastos endógenos. O sea, son gastos que no se pueden tocar porque ya están destinados a algo. Cuando nosotros hablamos... El sistema de seguridad social uruguayo es un sistema absolutamente deficitario. Siete puntos del IVA. Siete puntos del IVA van directamente a financiar el Banco de Previsión Social. O sea, tenemos un problema estructural enorme que estamos intentando enfrentar que ya no se soporta seguir administrándolo. Hay que tratar de cambiarlo de raíz en algunos casos. Eso implica una serie de desafíos que algún interés toca y que esos intereses, cuando se tocan, saltan como pelota. Acaban de pararnos el puerto tres días por algo que todavía no pasó, pero que las consecuencias que tuvieron sobre la economía uruguaya son brutales. Fíjese usted que un portacontenedores que traía contenedores refrigerados se desvió de Montevideo. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que no va a haber contenedores para meter carne para exportar. Algo que no pasó todavía se refiere al convenio salarial que están negociando. Exactamente. Y hay otros sectores en los que ya está el convenio cerrado, pero con tal de generar en el país una situación de inestabilidad producto de la campaña que están llevando contra la LUC, no lo quieren firmar. ¿Por ejemplo? Y bueno, hay algunos sectores. El del calzador me dijeron que es uno de ellos. Y esto del puerto usted dice que forma parte de esto. Pero no le quepa la menor duda que el mismo día que el Frente Amplio presentaba la denuncia penal con relación al puerto, ellos hacían un paro de 72 horas. Como dicen las telenovelas, todo el producto de la realidad o semejante a la realidad es mera coincidencia. Usted dice que el Frente Amplio y el PIT-CNT están jugando alineados para generar una situación de inestabilidad. Están jugando alineados en montar una situación en la cual están desafiando al gobierno permanentemente aplicar la LUC en algunas cosas que generen problemas. Como por ejemplo el tema de un desalojo de una ocupación. Se sabe que está prohibido cortar la vía pública. El sindicato de ACE corta Bulevar Artigas y Luis Alberto Herrera donde está el monumento a Valle Berres durante toda una mañana generando una situación y si usted aplicara la LUC eso en realidad ahí no se podía hacer. Pero los cortes ya existían desde antes. Sí, pero lo que pasa es que están garantizados por ley. Lo que usted no puede es cortar algo que le impida a otro moverse. Claro, pero esa práctica se hacía desde antes. Exactamente, pero con la LUC está prohibida. Pero ya estaba prohibida. Está prohibido cortar el tránsito. Exactamente, pero ahí está. El elemento central es que no se ejerce el buen sentido y el criterioso sentido de la autoridad. ¿Por qué? Porque si se genera lo que se quiere generar es un clima de enfrentamiento que el gobierno no busca pero que lamentablemente algunos están fogoneando para que sí. Eso es indudable porque yo no puedo creer que en las situaciones que estamos atravesando se esté generando este clima de movilización y de lío que está asociado centralmente al tema de una campaña por la LUC. A mí no me cabe la menor duda. O sea, usted, bueno, está claro que usted adhiere a la postura del resto del oficialismo de que esto es una campaña contra el gobierno directamente, no específicamente o eso va a ser un referéndum contra el gobierno y no específicamente a LUC. y es un referéndum contra algo mucho más grande que es la voluntad de cambiar cosas que se tienen que cambiar para mejorar el país que están asociadas a la discusión que veníamos teniendo en materia de presupuesto. En ese sentido ¿comendría que fuera como cuanto antes el referéndum? Y sí, yo soy de los que creo que una vez que la Corte terminara el recuento este bendito, se habla de marzo-abril, yo diría que cuanto antes mejor, pero entre otras cosas porque ahí sabremos si la población quiere que la LUC se mantenga, los 135 artículos de la LUC se mantenga y eso le va a permitir al gobierno poder actuar y seguir actuando, seguir gobernando. ¿Porque entiende que el gobierno de alguna forma queda paralizado en estos meses? Paralizado no, pero está entretenido en otra, tiene que atender esa realidad. Pienso por ejemplo en un tema que usted ponía sobre la mesa ahora, el tema de la reforma de la seguridad social. Sí. ¿Eso se atrasa? Más allá de que no está dentro de los artículos contestados en la LUC dentro de esos 135, ¿ese proceso se va a enlentecer por la discusión política de la LUC? No, no se va a enlentecer porque cuando usted tiene que atender varios frentes, evidentemente tiene otros componentes que agregarle al análisis que lleva adelante. Ahora, acá no hay una voluntad en el de enlentecer procesos para que no entorpezcan la LUC, lo que hay es que como tenemos el tema de la LUC, hay que hacer campaña, hay que recorrer, hay que tener actos, hay que tener reuniones y todo eso, para todos, para los que la pretenden derogar y para los que la pretendemos defender, eso le quita atención a los temas que tendríamos que estar atendiendo con urgencia. Y hay alguna... Usted forma parte de esa campaña, ¿no? Sí, por supuesto, y sí, y usted se imaginará, yo presidí la comisión de la LUC, fue la que promovimos esa ley, estoy absolutamente convencido que sea una muy buena ley para trabajar muchísimo para tratar de defenderla. ¿Y hay algún artículo de esos 135 que hoy no se esté aplicando, por ejemplo, para evitar que después haya que ir para atrás? No, 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 creo que no, hay algunos que sí que se están aplicando y que han tenido sus consecuencias, por ejemplo, en la lucha contra la delincuencia, otros que han tenido sus consecuencias en la gobernanza de la educación, ya hoy la educación tiene directores generales en los consejos desconcentrados. ¿El tema de los alquileres, por ejemplo? En los temas del alquiler yo todavía no he tenido información sobre las consecuencias. Bueno, miren, nosotros cuando hablamos con operadores inmobiliarios nos decían que no se está aplicando todavía la posibilidad del arrendo sin garantía o del tema de los desalojos que todavía no se estaba aplicando de manera masiva. Está bien. Que se mantiene el sistema anterior, por ejemplo, ¿no? Porque el sistema... Pero ese ha sido un tema de polémica y están los... Por supuesto, pero ahí el Estado no tiene nada que ver, eso que usted está diciendo, no refiere a que el Estado esté impidiendo o haya una campaña para que eso no lo apliquen porque capaz que calienta a la gente. Es porque entre los privados no se ponen de acuerdo o todavía no han terminado de implementar el plan de negocio. A mí me cuesta creer que sin modificar el sistema de alquileres, las garantías que existen entre inquilinos y propietarios, se habilite otra vía totalmente distinta que no afecta en nada a todo lo demás y que esa vía pueda afectar una política de arrendamientos, de alquileres, de viviendas que el Uruguay ha tenido desde hace 50 años. Ahora, sin minimizar la importancia de la LUC, los temas estructurales de los cuales estábamos hablando que necesitamos cambiar porque si no se nos va todo en pagar salarios, en las jubilaciones y que son deficitarios y que son los que nos atan a esta economía que tenemos que no termina de despegar, no están en la LUC. No, por supuesto que no, pero están relacionados al ejercicio del gobierno y por ejemplo la aprobación del presupuesto, en este caso de la rendición de cuentas. O sea, yo me refería a lo de la LUC en cuanto a un elemento más que agrega al clima de gobierno porque no están en la LUC y están. Se paró el puerto 72 horas, hay movilizaciones todos los días, eso afecta a la economía y eso tiene como consecuencia también que muchas de estas cosas se pueden hacer pero en forma diferente y que lamentablemente no lo están haciendo como se debiera hacer porque lo que se busca es buscar un enfrentamiento con el gobierno que el gobierno no quiere. Igual, senador, movilizaciones en épocas de negociación salarial son habituales en cualquier gobierno. Lo que no era habitual era que usted y yo nos pusiéramos de acuerdo y usted me dijera no, pero yo voy a firmar esto hasta que después pase la luz. ¿Y eso cuándo ocurrió? Está ocurriendo. Averígüelo. Está ocurriendo. Y eso es lo que no puede ocurrir. Un intento de estabilizar. Y por lo menos es un intento de que a ver, usted y yo nos pusimos de acuerdo. Sabemos cuánto vamos a tener. Estamos de acuerdo en esto pero no acordamos por ahora porque estamos en plena campaña. No fue lo que pasó con el puerto, ¿no? No, con el puerto lo que pasó, a mí no me cabe la mayor duda es que el día del paro del puerto y toda la movilización que se hizo con el puerto tuvo como relación porque no hay elementos. Usted dice que... Acá la denuncia que el Frente Amplio hizo penal. El Frente Amplio cree que hay elementos. Ahí no se ponen de acuerdo pero el Frente Amplio cree que hay elementos y respecto a los trabajadores hay una parte de los trabajadores que están en una discusión salarial y hay otra parte de los trabajadores que están preocupados por sus puestos de trabajo porque la empresa en la que trabajan va a perder gran parte de su mercado. Eso está por verse y vamos a ver si pierden todo el trabajo porque por un lado vayamos a la peor hipótesis que es la que usted dice la otra empresa va a generar más de mil puestos de trabajo. Sí, hay que ver si son... Son los mismos, claro. Pero no tienen garantizados. Yo si trabajo en Montecón estaría nervioso. Por supuesto y tiene todo el derecho a estar nervioso como también estar nervioso los que trabajan en Catón a ti como los que tienen que trabajar en todos lados en el sector privado porque los únicos que tienen seguridad de cobrar a fin de mes y mantener su empleo son los... No, pero en este caso hay un cambio grande en las... Las perspectivas para Catón a ti no son nada malas. Las perspectivas para el puerto de Montevideo no son nada malas no para Catón a ti. A mí lo que me cuesta entender es que no se entienda que los puertos del mundo funcionan en terminales especializadas y que esas terminales especializadas en cada puerto tienen a un rubro no tres y que vamos a una concentración. Estoy de acuerdo con lo que está pasando en el mundo la verdad que no pero vamos a una concentración en grandes intereses de capitales de marítimas de armadores es un negocio brutal tenemos que hacer que Montevideo sea un puerto hub tenemos una empresa como Catón a ti igual que Montecón son empresas muy serias y reconocidas a nivel mundial va a ser una inversión de más de 400 millones de dólares va a generar más de mil puestos de trabajo más de lo que genera la principal interesada que Montevideo el puerto de Montevideo sea un éxito es la empresa porque va a ganar en la cantidad de contenedores que sube o que baje un barco entonces en ese sentido yo creo que ahí es donde me parece difícil de entender la postura que se está sosteniendo hoy por parte del Frente Amplio y con relación a Montecón lo que vamos a tener que buscar también con esa empresa es encontrarle soluciones porque no queremos que se vaya nadie ni que se vaya a Catón a ti ni que se vaya a Montecón porque Montecón es otra empresa muy seria que pretendemos que siga operando en nuestro país también de otra manera de otra forma no de la forma que sigue operando hasta ahora que la verdad es que no por responsabilidad de las empresas privadas por responsabilidad de la anterior administración era bastante irregular Senador Penales gracias por acompañarnos un placer siempre es un gusto conversar con nosotros que tenga buena jornada un día gracias bueno amigos vamos a actualizar hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo